Muy buenas a todos, aquí Dewebutanero y en este vídeo rápido les voy a enseñar cómo cambiar la frecuencia de muestreo de un proyecto de Logic. La frecuencia de muestreo es la cantidad de samples de audio que se recogen en un segundo. Al grabar audio digital lo que estamos haciendo es convertir una señal analógica, que es el sonido en audio. Para ello se capturan diferentes momentos de tiempo, se capturan muchas muestras por segundo y esas muestras por segundo al reproducirla se reproduce el audio. Por defecto en un CD el audio está a 44100, eso significa que hay 44100 muestras en un segundo, sin embargo a la hora de trabajar se puede trabajar con diferentes frecuencias de muestreo, 4400, 48, 96 kHz, etc. Ya os digo, por defecto en un CD el estándar es de 4400, entonces el Logic por defecto nos graba y nos pone los proyectos a 48 kHz. Esto está bien, no hay problema, si hacemos un proyecto desde Logic, luego lo podemos exportar a menos, por ejemplo a 4400 para un CD. Sin embargo, al nosotros trabajar en un proyecto externo, por ejemplo en mi caso yo tengo una pista que está ya grabada a 4400, pues lo recomendable es que el proyecto de Logic también esté a 4400, porque si no lo cambiamos tendremos audios a diferentes frecuencias de muestreo y esto puede generar problemas. De acuerdo, yo en mi caso tengo aquí este archivo y este archivo si le damos a GetInfo vemos que está grabado a 4400, 44,1 kHz. Pues el proyecto de Logic tenemos que adaptarlo a esa frecuencia de muestreo para trabajar a 4400 y grabar nuestros archivos que coincidan con la frecuencia de muestreo. Para ello en Logic nos venimos a File o Archivo, Project Settings y nos venimos a Audio. Aquí tenemos la frecuencia de muestreo, vemos que está en 48 kHz y la cambiamos a 4400. Una vez tenemos la frecuencia a 4400 ya podemos trabajar sin problema con nuestros archivos a 4400. Recordemos que esta frecuencia de muestreo en Logic es una característica, no es un ajuste general, sino que es un ajuste para cada proyecto de Logic que tengamos. Así en cada proyecto debemos de asegurarnos bien de que la frecuencia de muestreo es la que nosotros queremos, con la que nosotros queremos trabajar. Recordamos, Archivo, Project Settings, Audio. File, Project Settings, Audio en inglés, Archivo, Ajustes de Proyecto, Audio en español. Pues esto ha sido por hoy, espero que os quede un poco claro cómo cambia la frecuencia de muestreo del Logic y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.